¿Estás contento con el cierre de plantilla por el centro del mercado? ¿La plantilla no ha quedado normal? Sí, la verdad que sí. Yo creo que las carencias, los puestos que quizá en la última rueda de prensa comenté que podían ser mejorada la plantilla, creo que hemos dado un paso adelante importante con el fichaje de Pereira para la banda derecha, incluso la banda izquierda, como le ha dicho, que puede jugar. Es un jugador potente, vertical, que trabaja ida y vuelta, creo que no se hace falta un jugador como él por la derecha. Y creo que el equipo con ese fichaje, con el tema de Matías Campos, finalmente damos un salto de calidad importante y tenemos una plantilla para competir perfectamente en primera edición. Creo que tenemos dos jugadores por puesto, incluso en una posición tres delanteros de nivel y la plantilla tiene para mí un nivel importante. Tanto hay que estar sin miedo a la competición y a por los partidos ser protagonista. Y bueno, creo que confiar en el equipo que tenemos. Yo estoy contento. Bueno, anoche hubo un día en la última hora, una novedoria, así que ya pasó con prácticamente dos horas. ¿Podría aclarar a la norma de los efectos de lo que pasó? Bueno, el 100% es difícil de explicar, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, también deciros que no es que a nosotros nos gusten todas las operaciones aguantar hasta los últimos minutos. Muchas veces hay circunstancias que te llevan a ello. El tema de Pereira es un caso que el Mallorca te lleva hasta el último extremo, en el cual incluso hay que hablar con Geijo para que llevarlo de Coruña a Mallorca y que el jugador no lo sea de forma gratuita. El tema de Siqueira, el Madrid también te obliga prácticamente cuando un jugador te ha interesado en él aguantar hasta el final. Siqueira, como es normal, su ilusión es jugar en el Real Madrid. Y si tenía que esperar hasta el final de mercado para que llegara esa oferta, así lo hizo. Pero a mitad de la tarde cogí un avión para Lisboa porque el acuerdo con Fénfica estaba cerrado. El propio jugador te pide aguantar por si realmente sale la operación. Entonces, bueno, hubo un momento de media hora, una hora, que prácticamente Siqueira fue el jugador de Madrid. A falta de los temas, muchas veces decimos, burocráticos de los contratos e introducirlos en la liga, fue el jugador del Real Madrid. Y ahí el jugador tiene que decidir. Aquí hay tres partes siempre. Y al final el jugador decidió por el Fénfica, que menos mal que nos dio, o en Portugal, una hora más de plazo de mercado, y se acabó a dos de la mañana. Por lo tanto, fue un día maratoniano, con muchas operaciones finales, y en las cuales muchas de ellas iban entrelazadas unas con otras. Por lo tanto, no fue sencillo. Bueno, Carlos, se habla, acabas de decir que hay tres partes implicadas en el trabajo de Siqueira. ¿Hasta qué punto dio la mano de la escuela de fútbol? ¿Y qué se han dicho? ¿Por cómo se han dado las negociaciones? ¿Y, finalmente, por cómo ha sido su llegada al final? Bueno, yo creo que lo importante, y hay que ser claro, el jugador, es un momento que después de dos temporadas, fue una división con un nivel muy alto, ya te pedía salir y quería, a nivel deportivo, un equipo importante, jugar en Europa, jugar en Champions, como en este caso. Y prácticamente quería salir, es normal, ¿no? No puedes cortar las aras. Después de Granada, su presidenta lleva todas las negociaciones a intentar sacar la mejor gestión para su club. No han llegado las mejores ofertas posibles, o eso pensamos nosotros, y finalmente te llegas al último momento a tener que decidir. Creo que al final la operación es rentable, coges una cantidad de dinero importante para el club como un préstamo, el jugador sigue siendo tuyo hasta junio de 2017. Lo que está claro es que si el jugador juega al mismo nivel en Benfica que en Granada, su valor es doble, porque Benfica tiene una imagen muy diferente y juega en Europa que no lo hace Granada. Hoy en día en Granada los jugadores tienen un precio y en otro equipo de Europa tienen otro. Esa es la realidad. Por lo tanto, al final hubo que hacer la operación, el jugador está contento y el Granada al final ha sacado una taja económica, pero el jugador es suyo. Creo que tener al final Benfica 7 millones de euros de acción de compra y el Granada se guarda el 50% de los derechos futuros, la operación sigue siendo ventajosa si el jugador todos pensamos que va a dar mucho más de sí. ¿Llevaba a plantearse la opción de Le Chiqueia que no estuviera en Granada hasta el mercado de infierno? ¿Porque el mercado de infierno se cerraba en Madrid y cambiaba su interés en él? Si se cerraba el mercado y no había Madrid ni Benfica ni un club, evidentemente. No era lo que el jugador quería, todos lo sabemos, pero muchas veces no puede decidir uno si se haya oferta o la acepta. Lo que teníamos claro es que mal vender al jugador no lo íbamos a hacer. Eso creo que se ha demostrado por eso hemos llegado hasta el final. Lo fácil es llegar el 1 de julio, cualquier oferta, firmamos y se va. ¿Y la opción de compra de 7 millones fue impuesta por el Benfica o por el Granada de Madrid? No, aquí no se impone nada, ni se negocia. Sí, pero la verdad no hubiera interesado hacer una cesión por si el jugador se revalorizaba y podía sacar las tasas de los que los fijadores no fueron. ¿Quiere decir cesión sin opción de compra? Sí. Claro, nadie te pone una cesión sin opción de compra. Yo, por ejemplo, cuando me ceden un jugador, en este caso, Greira, Brahimí, en todo el negocio, opción de compra. Si no le está haciendo un jugador al equipo contrario. Si el Madrid no hubiera encontrado un nivel que quisiera votar por siquiera, si el Madrid no hubiera encontrado, tendría que ir directamente a negociar con el Benfica. Se ha aparecido, se ha perdido. El jugador del Benfica está 30 de junio, la cesión es por un año. Nada más. ¿Y la Madrid no hubiera negociado con el Benfica? Sí, en el primero sí, pero vamos, no puede negociar porque el jugador tiene la cesión al Benfica y no puede ceder otro club sin permiso de Granada. Si el otro paso... Tiene que negociar con los dos clubes. ¿Cuánto dinero recibe el Granada del Benfica por esa decisión? Un millón de euros. Muy bien. La opción es que vaya a seguir a Udinese, que quizá pueda alternar el primer equipo y el equipo filial. Aquí no podía por el tema de extracción monetario. Por lo tanto, la mejor solución para que vaya creciendo un jugador como él, que dice ocho años, en la cual hay una inversión importante, ya que fuera para Udinese. Pero repito, en todas las condiciones, seguros, envidiables. ¿Encontrarlo con un grupo de equipo frente a hacer la escase o la peor imagen de los tres partidos del día que llevamos? La verdad que sí. Yo creo que, siendo realista, nadie que viera el partido en Vigo se fue contento a dormir. Ni yo tampoco. El punto te vale para mejorar desde la perspectiva de que somos un punto. Pero eso no... Vamos, resultados justos, tres, cuatro, uno, no te olvida nadie en Vigo. Siendo claro, yo creo que para mí vi más cerca el empate contra el Real Madrid que contra el Celta. Que tenemos cuatro puntos, un punto más, perfecto. Yo primero que estoy muy contento. Que en primera edición es muy difícil puntuar. Pero hay que ser conscientes de lo que hemos visto y cómo hemos estado en Vigo. Como ha merecido, perdemos. Hemos estado merecente en Celta. Esa es la realidad. Es decir, contento no me pude venir. De hecho, no me vi. Ahora sí, la última. Y la segunda. Perdón, la segunda parte se mejoró con la entrada de Guadalupe. ¿Con la entrada de qué? Perdón. Que la segunda parte se mejoró con la entrada de Guadalupe. Había muchas polémicas durante la semana. Porque el juego no fue. ¿Se sabe si... ¿Para entrar o no? Esa pregunta ya no es para mí. Esa es para el entrador. Yo ahí sí que no entro. Guadalupe es un juego más de la plantilla. Y hasta hay posición del entrador cuando creo oportuno. Por además, cosa del entrador. Muy bien. Gracias por ver el video